Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna ventura. Salve, o veniremos tú, Padre del divino amor. De tu pueblo, adoro que estás. En mi vida, hay un espacio en mi corazón. Salve, o veniremos tú. Salve, o veniremos tú. Salve. 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 ¡Alive! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y es un orgullo para todo el pueblo. Se vuelca completamente el pueblo con esta fiesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está muy bien, la verdad. Es todo el trabajo que se realiza durante los días y se ve reflejado aquí ahora con todos los barcos. ¿Cuál es el trabajo que hay detrás de esta profesión tanto terrestre como marítima? Hay mucha gente que se dedica a eso, a coger flores, a adornar los barcos y todos nos echamos una mano. Entonces eso queda reflejado ahora en el agua. Todo lo que hacemos en tierra queda reflejado en el agua. Se vuelca todo el pueblo con esta fiesta. ¿Vosotros cómo la vivís especialmente? ¿Cómo la vivís tú? Pues la más importante de todos los años. Es la fiesta de los marineros y es lo mejor. Lo más importante aquí de Svances ahora mismo es la fiesta del Carmen que te trae a todos los turistas. Recorrimos todo esto con los barcos. Es un placer enorme. ¿Tú crees que esta fiesta del Carmen con las nuevas generaciones va a seguir teniendo el esplendor que tiene por ejemplo ahora mismo? Yo creo que sí. Esta fiesta sí. ¿Y haces en ello? Yo confío en ello. Confío que ayuden y echen un cable. Además hay mucho hijo de marinero por aquí. Yo creo que somos nosotros que tenemos que sacar adelante, no ahora los señores que están. Esperemos que sea así y que viva la Virgen del Carmen. Viva la Virgen del Carmen. Viva la Virgen del Carmen No, que el orgullo es todo, ya te digo que para nosotros, por lo menos particularmente para mí, es todo. Llevar la Virgen, la llevo en la sangre. Llevas en el mar, es decir, toda tu vida, con lo cual debes tener eso, un especial cariño por esta Virgen que vela por todos vosotros los marineros. Pues sí, hombre, la verdad que sí, que la Virgen es todo. ¿Cómo vives tú especialmente este día? ¿Crees que el pueblo realmente se vuelca? No sé, a mí lo que sea el pueblo, el veraneo, etcétera, me da igual. Yo lo que quiero es disfrutar el día y la barra que tenemos. Ahora que tenemos que, porque ni es barra ni es nada. Nos jugamos la vida cinco meses al año, cinco, entero. En pleno invierno hay que luchar, vivir y no dormir para ir a trabajar todos los días y traer el sueldo a casa, tanto la empresa como nosotros. O sea, que para ti es especialmente motivo, porque es esa Virgen que protege para que tú puedas... Para mí sí, yo personalmente, para mí la Virgen es el 100% en mi vida. La vivo, la... Para mí es todo. En general, no sé. Cada uno lo puede interpretar de una manera. Auténtica devoción. Para mí sí. Este día es todo para mí. Y para mí es la que los 365 días al año nos ayuda a seguir para adelante. Al final lo que hay que hacer es seguir para adelante y pues que viva la Virgen del Carmen. A mí sí, viva la Virgen del Carmen. Hoy y siempre. Muchas gracias, David. La Virgen del Carmen. 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 Queremos tener un recuerdo muy especial este año. Y bueno, aquí está la señora y sus hijos por Alejandro. Y ella va a ser la que quiere, de alguna manera, depositar estas flores en la mar para que no existan más estas desgracias. Para que nadie mueras como víctimas, sino todo lo contrario, que cada día haya más fortaleza y más fuerza para que se arreglen todas las situaciones que conllevan la situación esta, como en este caso, en la ría de aquí de su ángel, en esta entrada. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen.